La Consejería de Agricultura y Pesca acogió el doble acuerdo firmado con los cuatro equipos andaluces de fútbol de primera división. Por un lado, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ha firmado un acuerdo con el Sevilla, Almería, Málaga y Jerez para llevar el nombre de Andalucía en la vestimenta deportiva durante la temporada 2009-2010, como asegura Luciano Alonso, consejero de Turismo, Comercio y Deporte. Le mandamos a los españoles decir que aquí hay una comunidad autónoma que tiene una restauración espléndida, que tiene unos productos espléndidos y que tiene muchos sitios para visitar y para disfrutar. Y por tanto, lleváis el nombre de Andalucía dentro y fuera de la comunidad y en el caso de Sevilla, nada más y nada menos que en la Unión Europea. Por otro lado, la Consejería de Agricultura y Pesca se ha unido a este acuerdo para reforzar la marca agroalimentaria calidad certificada, como señala su titular Clara Aguilera. Porque creemos que es muy importante reforzar nuestros equipos, reforzar la marca Andalucía, que es una marca ya de gran prestigio y desde luego unir ese binomio que nos refuerce también a la industria agroalimentaria andaluz. En eso es lo que hemos intentado hacer con este patrocinio doble. José María del Nido, presidente de Sevilla y portavoz de los conjuntos andaluces, señaló que llevarán el patrocinio de Andalucía con orgullo en las distintas competiciones. Para nosotros llevar el logo de Andalucía no es más que llevar el logo de nuestra tierra. Y por ello no lo llevamos comercialmente, sino que lo llevamos en el corazón, además de llevarlo en el pecho, porque estamos representando nuestros colores. La Junta de Andalucía apoyará a Sevilla, Málaga, Almería y Jerez con una inversión de 1,9 millones de euros.